¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo defenderlo? Just kind of going in. 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 I'll go in the railway. Sometimes I put the ghost. But I don't have to. I'm sending you some backup. Please don't shoot the backup. Oh shit. That's the backup. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa. Oh, ¿dónde me olvidé de mencionar? Es como un Fonon. No, 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 no. Fosca is here. Fosca is here. que es muy bien ¡Gracias! 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 ¡Ah! I died anyways, damn it. ¡Ana said that and I had it too! ¡Vamos! ¿Qué es tan especial de la Tengueda? ¡junta! ¡y vamos! ¡Ar İnsan, les lí為as larga, eran siables! Suscríbete al canal de Tenguedes No, donno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.